Música Bueno mi vikigo, como están? Bienvenidos a Rincón del Gato donde vamos a decir cositas muy puntuales para que ustedes y nosotros aprendamos juntamente hoy tenemos un invitado especial aquí en nuestro rincón se llama la mamba negra bueno, él es uno de los integrantes de aquí del grupo vikingo de verdad es uno de los que más está ahí con nosotros bueno, vamos a hablar sobre los tips que consideramos nosotros pero en este caso la mamba negra es el que va a ser el autor principal de este video bueno, no me extiendo más así que lo dejo con la mamba negra vamos a ver bueno, mi compañero amigo explícanos más o menos qué consideras tú los tips principales para tú iniciar en este hobby tan espectacular para nosotros bueno, y para las personas que nos están viendo bueno, saludarles primeramente y bueno, presentarme como dice aquí nuestro compañero Larry el Gato pertenezco al grupo vikingo aproximadamente año y medio o dos y bueno, es un placer para mí estar aquí muchas gracias Gato por invitarme bueno, cuéntenos bueno, el primer tip principal para el tip cual sería para mí lo más importante ya conociendo en este punto de vista lo que es este deporte para comenzar sería la protección principal que serían las gafas y las máscaras ya el chaleco uno lo va adquiriendo con el tiempo aunque si es verdad que no deja de doler quizás un bolazo más o un bolazo menos y siempre uno se siente como que un poco más protegido con algo sobre el pecho y tal pero yo pienso que como base, 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 gafas protección a la máscara y un chalequito sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo lo primero es las gafas, señor es súper, súper importante porque si no va a parecer como un pirata con un ojo, ni Dios lo quiera, vacío una cosa porque de verdad estas bolitas van a una velocidad que te lo puede espaciar Juanjo o menos sabes que gafas se podrían usar? mira, las gafas varían, varían en precios, en tamaños, en colores, en diseños, en muchas cosas pero el precio base estándar que puede uno manejar es de 10 euros hasta arriba yo creo que han tenido gafas de 10 euros que son de muy buena protección que han recibido varios bolazos y yo pienso que partiendo con un precio estándar sería de 10 para arriba ojo, que ningún ojo tiene un precio porque perder un ojo vale mucho dinero y si tú sabes que sería, puedes perder un ojo te invertirías hasta mil euros para que no te lo sacaran y como, o sea, si yo voy para la tienda y mira, o para los chinos porque puede ser, mira, unas gafas de protección y voy a jugar o es algo que yo tengo que saber hay que tomar en cuenta, sí, muchas cosas porque ellas vienen con un plástico especial para recibir este tipo de impacto hay tiendas chinas, web china que nos ofrecen algún tipo de gafas que los diseños son despampanantes son muy brutales son muy llamativos pero que de verdad no están autorizados para poder utilizarse en los campos bueno, creo que trajiste algunos modelitos que uno puede ver tengo tres, yo utilizo tres sí espérate, las coloco acá claro este, como les comentaba ellas vienen con un, no sé si colocarás una imagen sí, sí, yo hago con numeración media resistencia por encima y yo compré la de la marca Polé esta me salió por 12 euros un poco más deidadita a la hora de colocarme la coco máscara me presta mejor pero me cubre todo el espacio de lo que es esto los ojos a los lados me encanta porque a veces puede que no te ataquen de frente sino 5, 45 grados y esto me encanta, me encanta para los días de sol tengo la misma marca pero más oscuras esta en especial yo la compré por Amazon pero le conseguí las especificaciones como ya habíamos hablado antes de que es 12-1-FT y venían tal cual esta es una empresa este que el nombre es se me olvidó lo tengo en el estuche Dios mío, señor Fandani bueno, corte esta es una empresa especial para protección de EPIC de empresa para los que trabajan con clavos para los que trabajan con carpintería con herrería y tal de hecho, en diferencia con la de las bolas también me encanta porque esta incluso me abarca un poco más me agarra más espacio me cubre mucho más de verdad que queda bien ajustadita ¿en qué precio? ¿o más o menos? esta la conseguí por 10 euros 10 euros con 10 euritos tener una protección cuando tú vas a jugar tú entras a sentir bien porque no estás con un esencia en tu nombre porque me pueden pegar en el ojo se puede reventar puede traspasar la bolita porque de verdad va a mucha velocidad esa bolita de hecho esta me ha frenado como 7 brazos me ha frenado como 7 brazos que me ha requerido de equipo ya me ha salvado el ojo 7 u 8 veces no está naleada no está naleada pero no es para nada hay un secreto que a veces se llena de de vapor de humo de bao ¿cómo es de él? ¿de bao? ¿de cómo empieza a subir? no, se empañan se empañan ok cuando uno empieza se empiezan a empañar entonces a veces estoy con otras gafas guardadas se empañan voy salgo a raspado rápido me quito las empañadas me pongo de nuevo y continúo jugando si, si ya hay otro tipo de gafas que no es con ventiladores y todo esto ya son si, bueno eso es lo que está diciendo es verdad si yo vi por ejemplo los chinos mira, toma una gafa y son de protección no sé como chinos que quieren vender obviamente va a querer tomar tu gafa de protección entonces lo importante lo importante es saber que tienen que tener esta numeración que es 1 FT es importante eso ok muchachos bueno hasta el momento pues yo creo que estoy claro en cuanto a las gafas que es súper importante y espero que lo tomen mucho en cuenta ok ahora la otra cosita que nos traen a las máscaras ahora bueno vamos a por las máscaras y me distingo a ver que tal nos pueden comentar la mamba negra sobre este implemento muy importante en el AXO que nos traen